¡Gol! Utrera, quedaba la pelota por la derecha, Puig, hacia el centro con Máximo, Barbera, de taco descargaba, Tomás Bernal. Las pelotas para Romero, se mete Romero, pelota en el área, tiene el segundo independiente, le quedaba atrás la pelota, le voy García, no la pudo tachar con el taco. Máximo, Martínez Sánchez, percanto Martínez Sánchez, anote logre, gran protección tiene, la primera división, se trae corta y obviamente en el fútbol, se aplota la zona, mira la tiene Máximo, Barbera, buen engaño. El predio en la cancha, Ricardo Chiquitape independiente, Ibarraka se caía por aquellas zonas, la salida nada más, Mauro Gómez. Directamente va a cortarlo, es un toque sutil pero termina siendo falta. Y se viene Barracas, Barbera, abre el juego, muy bueno para Rivero, la tiene Rivero a colocar. Cero a cero está la historia, esperamos por Barracas que se viene con Barbera, buen taco de Máximo Barbera. La vuelve a recuperar el conjunto local, no podía Alaniz. Estamos pisando los 10 minutos, está cero a cero la historia por ahora. Pasa atrás, otra vez Gazal con el balón. Hace bien Barbera. La apertura a la izquierda, ahora para salvo. Aquí, lo que ustedes están viendo, se para en la cercanía al círculo central. Entonces, bueno, deberán estar más atentos los atacantes de Colón. El cambio hacia adentro del área que ya... Presiona Barracas. La salida del marcador por derecha, terminaba cortando Barbera. Se va sumando a esta transmisión la continuidad de la novena jornada. En un ratito le estaremos contando los resultados abiertos. Viene con mucha actividad la goleada de... Se pie con Barbera. El toque viene hacia la posición de Rivero. Abre el juego, muy bien Bernal. Dominaba con Coralo. Se caía y recupera. Demasiada compañía, se abre la de violas. La pelota se fue desviada. Maneja en la salida. La perdida es Casiva. Recupera bien Barracas. Va tocando con violas. El pase viene hacia el medio para... El que venía es Santiago Villalba. Traba por el medio Villalba. Se lo van a comer. Marcando Barbera. Falta sobre... Sale con Cerrizuela. Se manda el ataque ahora Barbera. Cerquita lo tiene Bernal. Va por la izquierda para Gasal. De cabeza devuelve por el medio. La busca Persano. ¡Bien! 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 ¡Bien!